Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a un Tildown, continuamos justamente donde lo dejamos, ya sabéis que si os mola el vídeo lo podéis apoyar con vuestro like, vuestro comentario, suscribíos al canal si no lo estáis para amor y nos vemos durante el vídeo como digo siempre, ¡hasta ahora! ¿Jos? ¿Jos? ¿Qué tal sienta? ¿Habéis disfrutado todas esas emociones? Las mismas que sintieron mis hermanas hace un año, con una diferencia ellas no llegaron a reírse, ¡no! ¡No, no, 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 están muertas! Jessica está muerta, joder. ¿Qué? ¿No me has oído? Jessica está muerta, ¡y tú pagarás por lo que has hecho, gilipollas! ¿Qué ha pasado con Jess, Mike? No recuerdo haber matado a Jess. Por Dios. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío, Mac! Episodio 8, revelación, 3 horas para el amanecer. Son 10 episodios, creo, el juego este. ¡Oh, Dios mío, Mac! Emily, Minas, 4. Las 4. Vale. Sí. ¡Ay, Dios mío! Vale. Vale, vamos. Toma bolsito. ¿No querías un bolsito? Bolsito a juego. Vale, a ver. Hay que ver todo, locos. Que luego sé que me dejo cosas, pero yo intento verlas, ¿eh? Eso que conste. Yo lo intento. Otra cosa es que me salga bien, ¿no? O que me quede en el intento. Allá hay algo en el suelo. Minas de Blackwood. Esta zona de la mina ha sufrido un derrumbe estructural recientemente. Póngase en contacto con el capataz HTiner. Consulte el mapa 7A3 para obtener más información. Ok. Bajar. Espérate. ¿Qué hay por aquí primero? ¿Qué tenemos? En el reverso. Billy Bates. Blasting crew. Minas del noreste. Alberta. Hola, Billy. Me lo pasé en grande. Llame si te pasas por Calgary. Loreta. Vale. Parece una mujer de compañía, viendo las fotos que hay ahí. Vale. Ok. Pues vamos allá. Vale. Ahí tenemos algo. Tótem. Vale. Es blanco. O sea, que no preocuparse. No nos va a dar una noticia mala, en principio. Tótem de la suerte. Vale. Vale. Un momentito. Los acontecimientos han aumentado un poquito, ¿no? Tura horrible. Y mi abuelo no fue capaz de derrotarla. Poco después, los buscadores de oro vinieron a excavar en esta montaña. Pero la mina se vino abajo. Una maldición. Muchos hombres quedaron atrapados sin comida. Ni luz. O sea, lo vimos. En principio... Los acontecimientos ya lo hemos visto todo. No hay nada significante que haya que volver a escuchar. A no ser que encuentre más cositas, ¿no? Interestings. Vale, grititos. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué hay ahí? Entra en el hueco. Espérate. ¿Por aquí hay algo o no? Por aquí tampoco. ¿Y por allí? Tampoco. Vale. Pues solamente se puede por aquí. Vale. Tiene que ser por aquí. Ojo, nudo. Ojo. Uf. Viene detrás, tú. Hostias. Da muy poquito... Uf. Da muy poquito tiempo, ¿eh? Para reaccionar. Ya están aquí, locos. Qué mal rollo dan. No lo recordaba. A la derecha. A la derecha mismo. Go. Vale. Vale, pues izquierda. Ok. Tú lo has querido. Corre. Jabila. Dale, 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 dale. Mal rollo daba. No me acordaba, tú. Uf. Vale, vale. Espabila, ¿eh? Realmente me acordaba de los bichos, pero no del mal rollo que daban. Mira, mira detrás la mano, tú. Cuidado. Sienta fuera, tú. No puedo fallar, gente. No puedo fallar, gente. No me conviene. Ven, me calla. venga ya salta, salta vieni, tierra, tierra Ostias, pensé que estaba fuera Uff, Dios mío Pensé que había muerto No cantemos victoria aún Creo que si seguía en la cinta, moría O algo así Uff, madrecita Qué poco tiempo daban para reaccionar ahí, chaval Con los botones Aún no siguen, ¿eh? Mierda, ¿y ahora qué? ¡Abrid! 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 ¡Cierra la puerta! M, ¿estás bien? Pensé que no lo lograría Gritabas como una loca ¿Dónde estamos? Ven, siéntate, siéntate Hay algo fuera Cris, refugio Washington Recupado, ¿están bien? Espera un monstruo M, ¿estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien, no siento nada Solo necesito recuperarme Se movía muy rápido ¿Qué? Tenía que escaparme ¿Escapar de qué? Todavía estaba esa cosa No sé lo que era M, cálmate Yo no os tomaba el pelo No me estáis escuchando Vaya bocado me ha dado en el brazo, chaval ¿Dónde está Matt? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Matt? Espera, ¿dónde está Matt? ¿Está bien? No quiero hablar de ese pedazo de mierda Vaya Me dejó tirada El muy cabrón me abandonó Cuando colgaba Esa puta torre Si no la llegamos a dejar tirada Moría, ¿eh? Luego me caí en esa mina Horrible y espantosa Pero él ya no estaba Eh, espera ¿Qué mina? Estaba caminando por las minas No veía nada Había un montón de cosas tiradas Y encontré La cabeza de vez ¿Espera, qué? He visto la cabeza de vez Oh, Dios mío ¿Qué diablos? ¿Hablas en serio? ¡Sí, va en serio! Escuchad Había Una radio en la torre Y conseguí hablar con alguien Pero de repente La torre se derrumbó Em Lo hiciste Oh, Dios, Mike ¿Qué pasa con Matt? Intentamos averiguarlo Sí, y también está ese monstruo Que la perseguía Solo está confusa, tíos Emily Oye, Em Vaya ¿Quién coño es? Josh Jess No es Jess Perdona, pero ¿Quién es? No lo sé Deberíamos convocar ¿Quién será? Será Yo te cobro Bien Sugeriría vigilar la puerta Dame la pistola Esa ya no es de fuego Esa pipa Solo Hazlo ya Sea quien sea Se habrá ido ¿O quieres que lleve yo la pistola? No, no No Eso sería peor Tú la puerta Yo la pistola No te muevas No te muevas Quédate quieto Alto Ah, pero ¿Qué? Vale, vale Tranquilo, abuelo Vale Que todo el mundo se tranquilice Ahora Venga Moveos Vamos Os contaré lo que he venido a decir He venido para advertiros Del peligro que corréis al volver a esta montaña No deberíais haber vuelto No sé cómo se os ocurre después de lo que pasó el año pasado ¿Hablas de lo de Hannah y Beth? Sí ¿Cómo lo sabes sin ser culpable? O responsable No vayáis tan rápido No me hace ninguna gracia que unos mocosos como vosotros estén en mi montaña ¿Tu montaña? Ah, los Washington se sorprenderían al oírte decir eso Bueno, es cierto, esta montaña no me pertenece Pero tampoco a los Washington Esta montaña pertenece al huendigo ¿Quién? ¿Pero de qué está hablando? ¿Qué coño es un huendigo? Escuchémoslo No tenemos otra opción Os lo voy a decir una sola vez No tiene el ojo tú Un salvazo Me da igual si me creéis o no Tengo mis motivos y necesito soltarlo todo ¿Ves? Te lo dije Es culpable Culpable de algo Shh, cállate Mike Hay una maldición Que mora en estas montañas Cualquier hombre o mujer que recurra al canibalismo en este bosque Conseguirá invocar al espíritu del huendigo Los mineros Ahí está Tendréis que encontrar un lugar seguro El sótano podría servir Vale, pues id ahí abajo ahora mismo, todos, y esperad ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer Chicos Al oír gritos, dejen solo a Jus ¿Y dónde lo has dejado? En el cobertizo Vuestro amigo ya estará muerto No No puede ser Si acabamos de estar con él En esta montaña pasan cosas muy rápido No No dejaré que le ocurra nada más ¿A qué te refieres? ¿Nada más? Chris No Le pegué Creíamos que había matado a Jessica Me volví loco Y le di en la cabeza Chris A lo mejor se lo merecía No importa, no podemos dejarlo morir Entonces iré contigo No necesito tu ayuda Ir solo es un suicidio El resto Debéis ir al sótano Id con cuidado Y no salgáis Hasta que estemos de vuelta Me parece que no comprendes la magnitud de la situación Bueno, voy a ir a buscar a Jus, ¿no? No, soy yo el que va a ir a buscar a Jus Tú me vas a ayudar ¿Lo entiendes, chico? Sí, creo que... Sí Tendrás que seguirme Y hacer todo lo que te diga Y con este extremo apuntas a la cosa que vayas a matar Ya sé cómo se usa una escopeta, tío Eso no es verdad ¿Qué? ¿Qué sabrás? Créeme Lo sé Mola un huevo, eh Vuelve sano y salvo Bueno El tiempo apremia Te veo, ¿no? Ya la hora Mira, se va más contento ya que vamos ¿Qué es lo que...? Bueno, ¿qué tengo que saber? Tú ten cuidado Y haz lo que te diga Vale Entonces, ¿cuántas veces tengo que dispararle con la escopeta para matarlo? Bueno, te llevaría un buen rato Pero, ¿ni siquiera esto los mata? No, pero irán más lentos ¿Y entonces cómo se matan? No les gusta el fuego A mí tampoco Le temen Y puedes matarlos con él si es necesario Su piel es dura Como... Como una coraza Pero se ablanda al quemarla Flipa Qué asco C-c-c-c-cómo son? Es decir, ¿son totalmente impredecibles o... Puedes decir más o menos lo que van a hacer? Bueno Tienen ciertos patrones Como cualquier animal O humano Vale ¿Como cuáles? ¿Tienen un horario? Bueno Solo cazan de noche Ah ¿Por qué? No pregunte Cuidado ¿Hay... ¿Algún truco para guendigos? ¿Como frotarme todo el cuerpo con ajo para que no me huela? Aún así podrán olerte ¿Pero no hay ningún truco? No te verán si te quedas completamente quieto Como los sapos Su sentido de la vista se basa en los cambios en su campo de visión O sea que si no me muevo Seré básicamente invisible Bueno No te recomiendo que hagas la prueba A no ser que te veas obligado a ello Hemos llegado, ¿no? Ah, no Era por ahí atrás Qué tensión, tú Ya no está Mierda ¿Qué ha pasado? No está Llegamos tarde Silencio Tenemos que irnos ¡Ahora! Busquemos a ellos A lo mejor sigue ahí fuera Primero El huendigo Te va a inmovilizar Para después Arrancarte la piel De todo tu cuerpo Trozo a trozo Y luego Te mantendrá Con vida Y devorará tus órganos Uno a uno Entonces al refugio Mejor, ¿no? Vámonos ya Puede que ande cerca Casi mejor, ¿no? Espera No te muevas No hagas ruido ¿Qué? Si no me he movido ¡Corre! Os lo juro ¡Vete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Atrás! ¡Cajo! ¡Se nos ve demasiado! ¡Hay que largarse! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Lobby Esto es inevitable Esto pasa sí o sí Penita Porque es un personaje guapo Pero así es ¡Fuera! Pensé que moría Loco con Chris, ¿eh? Yo no lo moví el mando Lo juro De hecho lo dejé Prácticamente encima de la mesa Para no moverlo Cuidado Apunta ahí Juego Mwelt Fabila Mierda Mierda Apunta y... Fuego ¿Otra vez? Corre ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, adiós! ¡Déjame entrar! ¡Uff! ¿Qué es? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¡Hay que irse! ¡Esa cosa me estaba pisando los talones! ¡Vamos, venga, vamos, vamos! ¡Joder, qué intensito! Mira, se llevan ellos, ¿eh? ¡Ojo! ¡Dios mío, chicos! ¡Menos mal! ¿Por qué hacéis tardado tanto? Las cosas no han ido muy bien. Eso es quedarse corto. Chris, ¿dónde está el del lanzallamas? Ah, sí, él... ¿No ha sobrevinido? ¿Qué ha pasado? Me ha rebanado la cabeza. Lo hizo pedazos delante de mí. Es triste, locos, el hecho de que el minero no se pueda salvar. Es un personaje que a mí me mola un huevo. Ya cuando le estás empezando a conocer y tal al lobby, ¿sabes? No, no creo que sea buena idea. Quedémonos aquí quietos hasta el amanecer. Al menos estaremos a salvo. Ah, ¿sí? ¿Nos ponemos un lacito para que esa cosa nos abra literalmente el día de Navidad? Alguien vendrá a buscarnos por la mañana. No pareces muy segura. Pero, seguro que vienen, ¿verdad, Em? Sí, bueno, sí, ¿no? Pues esperadles. Yo me voy. Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh, él las tendrá. Josh. Otro más de sus trucos. Vale, bien. Si esa cosa ha encontrado a Josh, pues... a la mierda. No lo sé, Mike, pero es posible. ¿Qué es posible? Es probable que se lo haya llevado a la mina. ¿Qué? He visto cosas horribles ahí abajo. Creo que es donde vive esa cosa y... ¿Em? ¿Cómo? ¿Qué coño? Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí. ¿Em, qué es todo eso? Es la mochila del viejo. ¿Es un mapa? Estaba preparado para todo. O casi. ¿Qué sitio es este? Oh, Dios mío. Espera, espera. ¿Qué pasa? Estuve ahí abajo. Fue horrible. ¿Estuviste ahí? Hubo un derrumbe. En los 50, creo, y los mineros se quedaron atrapados. Oh, Dios mío. Algunos sobrevivieron, pero unos 15 no lo lograron. Recuerdo que hubo un reportero que descubrió que habían encubierto el asunto. He encontrado unos planos. Sabían que la mina era peligrosa, pero siguieron trabajando ahí. Y no sé qué significa, pero he encontrado esta silla llena de sangre seca, como si hubieran torturado a alguien. Michael, ¿podemos centrarnos en cómo coño vamos a salir de aquí, por favor? Solo digo que es raro que hayan pasado cosas horribles aquí. Lo que sí es raro es que haya un túnel desde el refugio hasta el sanatorio. ¿Lo veis? Así he vuelto aquí. Yo vi esto cuando estaba ahí abajo. Aquí es donde vive. ¿Qué es lo que... ¿Qué es eso? Marida. Dios mío, Dios mío, Dios mío. No es nada. Solo me mordió y... ¿Te mordió? ¿Quién te mordió? El... El huendigo. ¿Qué? No es nada, en serio. No es para tanto. ¿Todo bien? Mierda. Ahora ya no me duele. De verdad, no... No es para tanto. Em, si eso te ha mordido... Sé lo que estás pensando y estoy bien. ¿Seguro? Sí. Emily, tienes que dejarnos verlo. Emily, si el huendigo te ha mordido, podrías convertirte en una de esas cosas. Menuda estúpida. Se contagia al comerse a otra persona. ¿Recuerdas eso, dijo? ¿Es así como funciona? Sí. Si te ha mordido, te ha contagiado y tú nos vas a contagiar a nosotros. Oh, Dios. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. No puedes estar aquí. ¿Qué? Mike. Tienes que irte. ¿Me estás vacilando? Nos estás poniendo a todos en peligro. ¡Ni una mierda! Emily, no puedes quedarte aquí. Mike, mantén la cabeza fría. No sabemos si funciona así. Tal vez solo es un mordisco. He visto lo que hacen esas cosas y no quiero verlo otra vez. ¿Qué es esto? Chicos, ¿qué estáis haciendo? Aquí está la puerta. Tú eres quien toma la decisión. Ah, no. No intentes suavizar el hecho de que me estáis enviando hacia una muerte segura porque sabéis que ahí fuera hay un huendigo dispuesto a abrirme en canal como hizo con... Vale, oh, Dios mío. ¿Quieres irte ya? ¿Quieres hacer el favor de irte? Bueno... Vale. ¿Recordáis la visión del tóter, no? Que le hacemos un boquete en el ojo. ¿Para dispararme? Mike, a mí. Este lugar es seguro, eh. Por favor. Pero deja de serlo si estás aquí. Para nosotros. No, no lo hagas. Lo siento mucho. Obviamente no. Obviamente no disparamos. Mierda, no puedo hacerlo. Dios mío. Has hecho lo correcto. Eso espero. Quizá... por ahora. Mierda. Joder, joder. Obviamente. No le quitáis el ojo. Si veis... algo raro... Ya sabéis qué hacer. Además de que, si... habéis escuchado la historia del pasado, esa que tenemos a medias... Es muy peligroso. Dicen... que... la maldición... aparece cuando recurren al canibalismo. Alguien. ¿Vale? No cuando te muerde. Que puede ser que sí, ¿no? Pero eso... no nos lo ha dicho nadie. Con lo cual... mejor... abstenerse y no disparar. ¿Sabes? No vaya a ser. Creía que... él era el que iba a ayudarnos. ¿El tío de lanzallamas? Ya no hay nada que hacer. No, chicos. Tenemos que ser fuertes. Además que aquí si la... si la disparas... luego coge esta, el librito... No sé si voy a poder. Y lee lo que yo os estoy diciendo. ¿Sabes? Solo unos pocos se han atrevido a dar caza a los huendigos. Yo soy el único que ha conseguido mantenerlos bajo control. Presta atención... Vaya, qué meticuloso. Presta atención a estas palabras o acabarás muerto. Y tu muerte no será la última. Hay que contener a los huendigos. El huendigo surge del canibalismo. Cuando un humano está desesperado por el hambre atrapado en la montaña durante una feroz tormenta invernal. Cuando hace días que no prueba bocado, el espíritu del huendigo empieza a poseerlo. Incluso el más fuerte de los hombres es débil ante él. Matará sin remordimientos, normalmente a los compañeros que viajaban con él. Se comerá la carne cruda de sus cadáveres. Hace muchos años fui testigo de ello, de una ansia de carne que no podía saciarse. Es entonces cuando se inicia el cambio. Primero, los ojos se vuelven blancos y lechosos. Los dientes se alargan, como colmillos. La criatura crece y la piel se estira sobre los huesos. Hace tiempo, en estas montañas vivía la tribu de los Kree. Sus chamanes contaban historias sobre una criatura muy alta, nacida en el hielo. Aquí hay mucha historia. La tribu respetaba la montaña y a todos los animales que vivían en ella, hasta que empezaron a considerar sagrados tanto a la montaña como a todos los animales. Creían que daba mala suerte herir a los animales de la montaña, así que cazaban en otros lugares. En 1893, llegaron los mineros. Encontraron estaño y, más adelante, trazas de radio. Excavaron muy hondo bajo la montaña sagrada. Los Kree afirman que la montaña gritó y el espíritu fue liberado. Los ojos del huendigo cambian, se vuelven más penetrantes y sombríos. El huendigo ve el movimiento, es cazador como el halcón. Pone que como los huendigos son mutaciones de humanos, cuando salen a cazar son capaces de imitar perfectamente a su presa. Ojo con ese dato. Mucho ojo con ese dato. El huendigo ve el movimiento, es cazador como el halcón, pero no puede ver la quietud. Si te mantienes totalmente inmóvil, el huendigo no te verá. La piel y la carne del huendigo son duras, como una armadura. No parece sentir dolor. Es imposible cortarlo o apuñalarlo. Las balas no perforan su piel, pero una escopeta podrá mantenerlo a raya. Como el huendigo muta a partir del ser humano, sabe cómo cazarnos. Puede imitar a la perfección a su presa, así que debes mantener la calma y la disciplina. He matado a seis huendigos. Ni los cuchillos ni las balas pueden hacerles daño. Usa un lanzallamas. No hay arma mejor. El fuego los envuelve, les abraza la carne y los debilita. Pero no intentes matarlos. Solo debes matar a un huendigo como último recurso, pues la muerte libera su espíritu en el aire. Yo los he contenido. He usado trampas para atraparlos y fuego para empujarlos a las jaulas. En las trampas usé como cebo las extremidades de humanos que ya no las necesitaban. Atrapé uno a uno a aquellos que habían infestado la montaña. Existen defensas. Los chamanes escribieron sobre rituales. Encontré artefactos nativos en la montaña y los copié. Tótems, manojos de hierbas y plumas. Copié sus diseños, los probé. En la montaña funcionan, logran mantener a raya a los huendigos. No del todo, pero sí lo suficiente. Sin embargo, dentro de los edificios no funcionan. Según las leyendas de los indios Kree, los huendigos nacen del mordisco de otros huendigos. Sin embargo, su mordisco es inocuo. A mí me mordieron, pero no cambié. Imaginaros que leéis esto después de pegar el tiro a Emily, ¿sabes? Te cagas en todo. Para cambiar, hay que comer la carne de otro. No hay otra forma de hacerlo. Ahí está. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice? Aquí no hay más que cosas absurdas. M, estalas a salvo. Dice que... Los mordiscos... Si te muerden, no te contagian nada. No te hacen nada. Déjame ver... Perdona, ¿qué has dicho? Em... Pone que estás a salvo. ¿Qué pone qué? Que estás a salvo. A salvo, Mike casi me pega un tiro. No te ha disparado. Y esta zorra lo animaba. Que no es justo. Estaba asustada. Yo sí que estoy asustada. Lo siento. Perdóname, Emily. No sabía lo que iba a pasar. Sí, nadie lo sabía. No es una excusa. No hay excusa posible. Por favor, Emily, intenta comprenderlo. Comprende tú esto, pedazo de zorra. Plá. Lo siento. Lo siento mucho, mucho, mucho. Mierda. Mierda, mierda. Tenemos que ir con Mike. Ahora. Oh, Joshua. Deberías haberme escuchado. Ahora todo va cuadrando, ¿no? Por tus decisiones ha muerto gente. No sé qué es peor. Causar activamente sucesos que provoquen la muerte de una persona o permitir impasiblemente que ocurra una tragedia. Porque no pudiste mover un puto dedo para ayudar a alguien. ¿Te acuerdas del año pasado? ¿Eh? ¿Cómo dejaste morir a tus pobres hermanas? No hiciste nada. Paralizado por tu propio miedo egoísta mientras se cernía una amenaza real. Todo gira a tu alrededor, Josh. Siempre tú y solo tú. Tu juego ha acabado terriblemente mal. Y tus amigos al igual que tus hermanas te han abandonado. Estás solo. ¿Puedes sentir el frío que envuelve la soledad? ¿Por qué les has hecho daño? ¡Josua! ¿Por qué les has hecho daño? No he hecho daño. Me hicieron daño. No te hicieron daño, Joshua. No a propósito. Cometieron un error. Y una tragedia terrible sacudió a tus hermanas. Ellos no querían que algo así sucediera. Solo pasó. Y además estaban arrepentidos. Al menos era así hasta que tú los obdiste a tus retorcidas torturas. Solo era un juego. Lo siento mucho. Esperemos que no sea demasiado tarde para resarcirse. Y que tus amigos, si es que todavía lo son, puedan librarte de... algo aún peor que la propia muerte. Bueno, gente, por aquí vamos a ir dejando este nuevo videazo de Untilldown. El juego va acercándose ya al final. Espero que estéis disfrutando de este grandioso juegazo toda la gente que no lo haya visto ya. ¿Vale? Y solo deciros que se viene gordo todavía en el juego. Así que sin más si os ha molado lo podéis apoyar con vuestro licazo o vuestro comentario. Suscribíos al canal si no lo estáis para amor. Nos vemos en la siguiente con más y mejor. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!